Si crees que nada te puede alterar, si crees que ya nada te puede emocionar, prepárate. Hoy vas a vivir la mejor sesión de música de tu vida. 4, 3, 2, 1, a los mandos de la cabina, Alfred Molina. 4, 3, 2, 1, a los mandos de la cabina, Alfred Molina, Alfred Molina, Alfred Molina, Alfred Molina, Alfred Molina. 4, 3, 2, 1, a los mandos de la cabina, Alfred Molina, Alfred Molina, Alfred Molina.